Ay que lindo niño. Amigos, fíjense lo que me pasó, venía caminando por la calle y unos señores están podando ahí, son del municipio verdad, y están podando ahí y mientras están podando yo estoy lejos como a mediación de cuadra, como a unos 20 metros de él, del señor, le estoy gritando para que nos deje pasar, espérame negra ahí, y en eso viene volando un pedacito de lo que están podando y me pega en la nariz y creo que me salió sangre. Está, no sé, ya se me quitó la sangre, pero le dije al señor, oye, ten cuidado, le digo, porque me aventaste eso que me dio en la nariz, tienes que tener cuidado con la gente, me dice, ay, disculpa, y el tema de esto es que muchas veces, amigos, cuando ahorita que iba caminando, la gente siempre se para a decirme que si entreno perros, y bueno, siempre me han dado ganas de hacerlo, porque sí tengo que tener la capacidad de entrenarlos, y me dice, me dice la señora, se para y me dice, oye, ¿tú entrenas perros? Y le digo, no, pues estos, pues entrenaron solos, ¿verdad? O sea, bueno, pues yo sí los entrené, pero qué bonito eres, Benji, me encanta, tiene calor, hace mucho calor. Y le digo, no, pues no entreno perros, le digo, pero es que miren que tengo tres husky, y son bien agresivos, y es que yo no tengo tiempo de pasearlos, pero entonces pelear entre ellos, y cuando los saco a pasear me arrastran, y el otro día morgueo a un señor, uno de mis perros, y todavía les estoy pagando tratamiento. Entonces estaba buscando apoyo para que me enseñaran a entrenarlos, dime qué tengo que hacer, y le digo, ¿cómo los sacas a pasear? Le digo, con pechera, ¿verdad? Y me dice, sí. Y le digo, tú lo que necesitas es una de estas, es un collar, se le llama de castigo a este collar, que qué quiere decir, que cuando tú se lo pones al perrito, venita, ven, vamos a darle ejemplo, vamos a dar el ejemplo. Cuando tú se lo pones al perrito, el collar, si el perro estira, el collar se aprieta, ¿sí? Tú no lo vas a castigar, se autocastigan los perros cuando ellos estiran, se aprieta, y cuando no estiran, el collar va cerradito. Linda ya se la sabe, nunca estira porque ya sabe que este collar aprieta. Y hay otros que tienen un ganchito, y hay otros que tienen un ganchito, este no tiene ganchito, tiene un aro, los que tienen un ganchito, no se cierran, amigos, no son de castigo, son para pasearlos, o si los amarras del collar, si los pones del collar, ya no es un paseo con un collar de castigo, ¿verdad? Ah, mira, como este, miren, como este, este se pone en el collar, en el collar de negrita, se pone aquí, en el aro, y ya, ¿verdad? Este lo paseas con el collar, ¿verdad? No, no es, esto no es un collar de castigo, con este no se ahorcan tantito también, ¿verdad? Sí, espérame, negra, te voy a soltar, también si ya se estira un poco, pues se va a ahorcar con el, con su propio collar, ¿verdad? Pero ese no es tan efectivo, como este, amigos, y no es que, no es para maltratarlos, es para educarlos, ¿verdad? Y ya ven el ejemplo de esta señora, que me dice, tío, no es la primera que se para, les digo que si 20 personas se han parado a preguntarme que si puedo entrenar a sus perros, se me hacen poco, amigos, los perritos, este, se tardan, amigos, no, no es como de un día para otro, y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, pues tienes que pasearlos, para poder cansarlos, y luego, después de que estén cansados, ahora sí le puedes empezar a entrenar. Me dice, es que cuando los saco, se me arrastran, le digo, sí, porque tienen la energía acumulada, entonces muchas personas nos sacan a pasear a sus perritos, y los perritos tienen energía acumulada, como, pues bueno, ellos no tienen energía acumulada, porque aquí se la pasan, juega y juega entre ellos, y se la pasan para arriba y para abajo, para allá y para acá, pero muchas personas los tienen, tienen un cachito de perros, y pues tienen esos problemas, amigos, problemas de agresividad, problemas de energía acumulada, ¿qué es, Albert? ¿qué es? Y bueno, esos tipos de problemas se solucionan, amigos, con tiempo, con paciencia, con entrenamiento, y me dice la señora, es que los míos están bien chiflados, y le digo, es que necesitas corregirlos, o sea, una cosa, corregir no es maltratar, Albert, Albert, espérame, corregir no es maltratar, amigos, acuérdense que al corregir, corregir es un acto de amor, al corregirlos, tú los estás educando, y cuando tú los corriges, los perritos tienen una vida más, más estable, más, más, se la pasan mejor, se la pasan mejor, aquí va la vecina ya con su perrito, por eso andan ladrando, pero bueno, este, sí me gustaría entrenar perros, la verdad que sí, más, pues no me da tiempo la vida, pero el secreto es ese, amigos, sáquenos a pasear, cánselos, y después de cansarlos, siempre, y bueno, nos vemos bien, bye.